¡Gracias! 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 De toda la villa, no el club, sino de toda la villa, porque todos lo necesitamos. Y la gente que nos recibió es gente de Loma Negra, que les va a hacer llegar el petitorio. Ellos no le dieron decir así, no, que ellos van a hacer llegar el petitorio a Buenos Aires, porque lo prometieron y después vamos a tener una respuesta, que mira, la va a recibir en este momento, ¿no es cierto? Pero, bueno, por lo menos se llegó, ¿para qué alcanzarle eso? Que sepan, esto lo se tiene que hacer.